Deposite por favor sus pensamientos Ahora prepárense a viajar en el tiempo Y volver a vivir las mejores décadas de nuestra música nacional En Rocola, un programa para recordar Rocola te hace soñar otra vez Con viejos recuerdos que no olvidarás Es Rocola, un programa para recordar Rocola, Rocola, Rocola Rocola, 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 Rocola Ya no estrecha tanto que me imaginaba todo Y aquel aire de chiquilla Que no le dije jamás pero me volvía loco Y claras noches de julio El mar, los juegos, las amas y el deseo y el miedo Estar desnudos, un beso en boca salada Un juego y carcajada Y yo no quería llamar más en el falo Te amo de veras, te amo lo juro Te amo, te amo de veras Y ella que me miraba con sospecha Luego sonreía Luego sonreía y se abrazaba Y ella quitó de la mente Y ella era un pequeño gran amor Solo un pequeño gran amor Nada más que eso Nada más Me falta hasta morir Aquel pequeño gran amor Ahora que Sé lo que decir Ahora que Sé lo que hacer Ahora que Tengo un pequeño gran amor Digicía Retro get one Y si ahora suenan las canciones Esas mismas que tú amabas tanto Ella viene junto a mí, sonríe y piensa Que las quise dedicar a ella Y no sabe cuándo te decir Dame un poco más que estás delgada Y de nuestras fantasías del primer día Y de cómo te marcharías Y quizá tarde o temprano Tú también comprenderás Que me llevas muy adentro Y quizá tarde o temprano Algún día pensarás Que yo solo quedo aquí Y cantaré solo, caminaré solo Y solo continuaré Y jugando los dos caímos con la ropa al mar Y un beso y otro y otro beso Que no podía decirte Que tú, cálida y dulce tú Ya eras todo, todo tú Y yo, yo, que te apretaba fuerte yo Con la ropa mojada Y abrazarnos de pronto Necesito de ti, necesito de ti Dame lo que quiero Y ya que nada más que tú Solo tú y siempre tú Que me golpeaste en el corazón Y yo qué más puedo decir Si ahora no descubieras Que has inventado nuestro amor Y ya que nada más que tú Quizás yo no te amaba Como me decías tú Quizás no te trataba Como así tuvo que ser Nunca supe valorar tu amor Fui muy ciego Yo te fallé Siempre en mi mente estarás Siempre en mi mente estarás Tal vez no te abrazaba En tus días de soledad Y supongo que fallé Siempre en mi mente estarás Siempre en mi mente estarás Siempre en mi mente estarás Dime Dime Que tu dulce amor no morirá Dime Dime La oportunidad De hacerte muy feliz Hacerte muy feliz Música 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 Siempre en mi mente estarás 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 Que no es amor Que ya nada siento por ti Música Porque nunca me lo oyes decir Eso que es de mi Música Si no te amase No tendría razón para vivir Música Si no es amor ¿Por qué crees que lloró así? ¿Por qué crees que no puedo reír cuando estoy sin ti? Si no te amase, no tendría razón para vivir Si me dejase, nada habría para mí Sé que tú estás en algún lugar Con mi voz estaré junto a ti Y pensarás en mí, en lo que yo fui Un amor, un error, uno más Todo lo fuiste para mí Mis ansias de vivir La forma en que pedí Tus besos No tengo nada que ofrecer Ya que aquella vez A cambio te entregué Mi ser Ahora estás Sin mí Como yo Sin ti Sufrirás Como siempre Sufrí Tú Un sueño perdido Eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor Eres tú Yo Soy solo un atardecer Que envuelto en tu cielo Mujer Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Tiquicia Retro Pero anoche En la playa No somos una estación de radio Somos un sentimiento Tiquicia Radio Tiquicia Radio Tiquicia Radio Somos un sentimiento El sol se va Llega la noche Tiquicia Retro Radio Directo al corazón Tiquicia Retro La radio más doán Tiquicia Retro El sol se va Llega la noche Llega la noche Y tú también Te alejarás de mí No queda más Que mi tristeza Porque sin ti Yo sufriré Lo sé Siempre te esperaré Hasta otro amanecer Cuando vuelva a llegar Nuevamente el sol Regresa a mí Por Dios te pido Por este amor Que te ofrecí Ahora que estoy solo Las horas matan El silencio Y conforme llegan Nuevos soles Mi vida se desvanece Lentamente No sé por qué vida Pero cada minuto Que pasa tu recuerdo Es cada vez más intenso Y es por eso Y es por eso que yo siempre Siempre digo Siempre te esperaré Hasta otro amanecer Hasta otro amanecer Cuando vuelva a llegar Nuevamente el sol Regresa a mí Por Dios te pido Por este amor Por este amor Que te ofrecí Por este amor Que te ofrecí Quizás tú me estés queriendo ¿Quién lo diría? Quizás tú me estés odiando Día tras día Más cuando con tus manos Va acariciando Yo soy como la hiela Unigada a ti Quizás tú me estés odiando Quizás tú me estés mintiendo Puede que no Y yo aquí en tus brazos estoy Como una enredadera Y yo aquí junto a tu corazón Oyendo el palpitar de tu amor Tengo ganas de ti De tu juventud Y abriré campo al deseo Y decirte con lágrimas Tú y yo soy Para siempre Para siempre Así Me sentirás así Ligado como hielo a ti Oirás De cerca el suspirar A un ritmico Titar de pasión Inquietud Inquietudes de amor Deseos y ansiedad Son cosas de la vida A ti me ligaré A ti me ligaré Y a ti consagraré La vida A ti me ligaré Y a ti consagraré Y a ti me ligaré La vida Y a ti me ligaré Y a ti me ligaré Quiero Quiero sentarme en la arena Y oír las olas hablar Quiero, quiero Oír Oír el viento llorar Y que sepan que estoy triste Y que no quiero olvidar Quiero Quiero Que me vean llorando Que sepan Que te perdí Quiero Seguirte adorando Y olvidar lo que sufrí Por ti Quiero 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 Solo a la orilla del mar Mirar Tu nombre en la arena Y ver Las olas pasar Quiero Quiero Solo a tratar de olvidar Ese nombre Que en la arena Me hace llorar Al pensar En ti Quiero 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 Solo a la orilla del mar Mirar Tu nombre en la arena Y ver Las olas pasar Quiero 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 Solo a tratar de olvidar Ese nombre Que en la arena Me hace llorar Al pensar En ti En ti En ti En ti En ti Una noche estando solos Me dijiste Me dijiste Yo te quiero Amor Estaremos Siempre Juntos Ya verás Que nunca Nadie Podrá Separar A tu amor A tu amor De mi amor Fueron 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 tan solo Palabras Y una noche Yo te di partir Te marchaste Te marchaste De mi lado Y yo sé Muy bien Muy bien Que nunca Jamás Volverás Nunca Más Nunca Más Nunca Más Nunca Más Nunca Nunca Más 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 Nunca Más Nunca Más Nunca Más 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 Nunca Más Nunca Nunca más oiré tu risa Nunca más podré besar tu piel Te marchaste de mi lado Y yo sé muy bien que nunca jamás No me verás, nunca más, nunca más Pasa el tiempo y más te extraño Recordarte me hace daño Nunca más, nunca más Nunca más Pasa el tiempo y más te extraño Recordarte me hace daño Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Uh... 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 Aquellas melodías que nos hicieron soñar Ahora cada día regresan para recordar otra vez como ayer Tiquicia Retroradio, Tiquicia Retroradio, Tiquicia Retroradio Directo al corazón Tiquicia Retroradio, la radio más doanis Rocola te hace soñar otra vez Con viejos recuerdos que no olvidarás Es Rocola un programa para recordar Rocola, Rocola, Rocola Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llevame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el punto del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso o nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Llevame de ser posible hasta la misma Llévame si quieres hasta el punto del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Te amo de noche Te extraño de día No puedes negarlo Ya estoy en tu vida Te amo de noche Te extraño de día Te extraño de día No puedo negar Yo ya estoy en tu vida La noche cañada La calle vacía Tu piel, tus caricias Nuestra compañía Nuestra compañía Tu mano en mi mano Tu cara en la mía Quisiera tenerte De noche y de día Te amo de noche Te extraño de día No puedo negar No puedo negar No puedo negar Yo ya estoy En tu vida Y quisiera retro Que tu anies ¿Piencias que me estás queriendo? Con esas cosas que me vas diciendo Yo solamente quiero ser tu amigo Ya que como amante fracasé contigo Serenamente Quiero que comprendas Que de mis ojos Ya quite la venda Que no me culpes Por las consecuencias Solo soy culpable Por tener conciencia Que esperas Que esperas de mí Que pida perdón Que llore ante ti Por tu decepción Que esperas de mí Que te ame tal vez Que mienta hasta el fin Que te odie después Que esperas de mí Que esperas de mí Que cada vez que te miro Te pones nerviosa ¿Por qué cada vez que te encuentro Cambias tu mirada? ¿Será que temes reflejarme Con una mirada? Que al igual que yo Estás enamorada Déjame enseñarte Lo mucho que te amo Déjame llevarte Al sol de mi mano Quita de tu mente Los tontos temores Vive junto a mí Tus emociones Déjame enseñarte Lo mucho que te amo Que aunque sientas miedo Déjame cansarte Déjame cansarte Mírame a los ojos No temo No hay nadie Déjame enseñar Déjame enseñar Que al sentir tu presencia Todo es tan hermoso Que al sentirte Que al sentirte tan cerca Déjame Déjame llevarte Déjame llevarte Al sol de mi mano Déjame llevarte Al sol de mi mano Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos No temo No hay nadie Déjame enseñar Amor Amor Mucho que te amo Mucho que te amo No hay nadie La confusión sentí Dentro de mí Nunca creía que yo fuera así Tu mirada me hizo sentir La sensación que fue morir en ti En los momentos fantásticos de amor y locura Que te vuelve chiquilla y un poco insegur Y este amor mientras crece se enciende junto a ti Con tu mirada y tu amor doy la vida por ti Como el sol a nacer que revive una flor ¿Cómo puedo pensar en la vida sin tu amor? No había luz en mí, pero ahora eternamente vivo Déjame entrar en ti con mi poesía El viento del amor nos llevará Déjame entrar en ti, confiar en mí Olvida el mundo tuyo Esto es locura En los momentos fantásticos de amor y locura Que te vuelve chiquilla y un poco insegura Y este amor mientras crece se enciende junto a ti Con tu mirada y un poco insegura Con tu mirada y tu amor doy la vida por ti Como el sol a nacer que revive una flor ¿Cómo puedo pensar en la vida sin tu amor? No había luz en mí, no había luz en mí En los momentos fantásticos de amor y locura Que te vuelve chiquilla y un poco insegura Y este amor mientras crece se enciende junto a ti Con tu mirada y tu amor doy la vida por ti Como el sol a nacer que revive una flor ¿Cómo puedo pensar en la vida sin tu amor? En los momentos fantásticos de amor y locura Que te vuelve chiquilla y un poco insegura Y este amor mientras crece se enciende junto a ti Con tu mirada y tu amor doy la vida por ti Con tu mirada y tu amor doy la vida por ti Rocola En la tarde y la noche Vuelve a llegar Y allí en mi alma Soledad Busco la luz de tus ojos Que siempre dan Vida a mi vida Y paz Háblame ¿Dónde está Esa manera de amar Esa sonrisa que llega Mi soledad Amor, amor, vida mía Eres mi sueño mejor Amor, amor, vida mía Mi gran amor Amor, amor, vida mía Eres mi luz, mi calor Amor, amor, vida mía Mi luz, amor Amor, amor, vida mía Amor, amor, vida mía Amor, amor, vida mía Amor, amor, vida mía Llega la noche y mi alma Amor, amor, muerte mía Amor, amor, vida mía Amor, amor, vida mía Verás de alma, esa sonrisa que llena mi soledad, amor, amor, vida mía, tú eres mi luz, mi calor, amor, amor, vida mía, tú eres mi amor, 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 vida mía, sé que tú eres mi sueño mejor, amor, amor, vida mía, tú eres mi luz, mi amor, Con un amor mi vida En mis sueños Te he amado tanto Por quererte Y sé cuándo Tuve dudas Que me amaras como yo Sí Como un árbol en otoño vi caer las ojas secas Y creí que me moría para mi amor Puede ser que no te diga noche y día a día Pero ya no puedo más vivir sin ti Puede ser que no te diga noche a noche, día a día Pero yo te quiero solo para mí Déjame soñar con volverte a ver Con besarte una vez más Y sé que podré esperar Lograré calmar la esperanza de tenerte así Déjame creer que estás junto a mí Como siempre fue, como creí Y podré vivir una noche más En un amor que hoy tal vez sea Sabes que aunque tú te alejes Seguiré tus pasos A donde vayas yo estaré Sabes que aunque tú te alejes Seguiré tus pasos Regálame una noche Yo quiero estar contigo Regálame una gota de rocío No lo puedes negar Que me quieres amar Y aunque digas lo contrario Me deseas como yo Regálame una gota de rocío Regálame una noche No me reproches nada La vida continúa Y no nos queda nada Regálame una noche No me reproches nada Porque te está esperando Mis besos Y mi almohada No lo puedes negar Que me quieres que me quieres amar Que me quieres amar Y aunque digas lo contrario Me deseas como yo Regálame una noche No me reproches nada La vida continúa Y no nos queda nada Regálame una noche No me reproches nada Porque te está esperando Mis besos Y mi almohada No me reproches nada No me reproches nada ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Dejar a un lado todo Mi compañera serás Mis sueños esta noche Podremos inventar De frío las estrellas Provocan siempre a lo más Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir Tu compañía Al salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Y no bastará Una noche completa Las horas enteras Para amar Y no bastará Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta Dímela tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Esta noche es fantasía Es la luna amiga mía Pero me falta sentir Pero me falta sentir Tu compañía Al salir de la ciudad Hallaremos soledad Y no bastará Y no bastará Una noche completa Las horas enteras Serás para amar Y no bastará Y no bastará Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna La ruta La ruta Dímela tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Te invito a ser feliz Iremos a la luna Pero quiero saber Si nos vamos ahora ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya no pregunto más Yo sé que habrá más noches Pero ya ha amanecido Y la luna la apagas Diquicia Retro De una década a otra Siempre tenemos jóvenes Diquicia Retro Ketuanismo Estoy aquí Para amarte más a ti Y esperando un gran momento Con ansias, con gran aliento Que algún día vuelvas a mí Fue un beso, una despedida Lo que causó nuestra herida Y así fuimos los dos Rodando por caminos diferentes Y pidiéndole a Dios Que nos una a los dos Amame, amame Como yo a ti Una vez te amé Y te vuelvo a amar Otra vez, otra vez Sin dolor ni rencor Con pasión y amor Te amaré otra vez Será difícil Denunciar de nuevo a ti Y sé que nunca Nunca, nunca Te dejaré yo partir Amame, amame Amame Amame, amame Como yo a ti Una vez te amé Y te vuelvo a amar Otra vez, otra vez Sin dolor ni rencor Con pasión y amor Te amaré otra vez Amame, amame Amame, amame Como yo a ti Como yo a ti Una vez te amé Y te vuelvo a amar Otra vez, otra vez Sin dolor ni rencor Con pasión y amor Te amaré otra vez Amame, amame Como yo a ti Una vez te amaré Una vez te amaré Y te vuelvo a amar Otra vez, otra vez Sin dolor ni rencor Amame, amame 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video